It's another one by the Great Define Y yo soy FM Con Wisslow Banco Quiero ti Hola mami, te quiero solo pa' mi Que lindo tiquera es G-Stream Come a m-m-mami Hola mami, te quiero solo pa' mi Que lindo tiquera es G-Stream Tien rico el G-Stream Hola mamosita, pretty bonita Por qué tan solita Se ella llame, o ma jamarrita Otra magarrita, o una colamita Bajara de cristal, por qué daba mi vas Vámonos por casa, pa' que vea Mi raza, no sé por qué Tanto amenaza, tanto amenaza Hola mami, te quiero solo pa' mi Que lindo tiquera es G-Stream Come a m-m-mami Hola mami, te quiero solo pa' mi Que lindo tiquera es G-Stream Bien rico el G-Stream Empezamos en la piscina y también no me arribas Lo que va a pasar, tú no lo imaginas Si no te vas tú, me llevo a la vecina Una tormenta se avecina Quizás un huracán, difícil de escapar Te quiero llevarte a otra realidad En donde me abrace, si no pueda soltar No creo que esto sea casualidad Me encanta tu G-Stream A todos estos bellacos Lo tiene Bisco El mundo no es del guapo, el de más listo No lo digo yo, eso está hasta escrito Eres una leyenda o eres un mito No me feliciste porque yo te felicito Deja la pichaera Porque yo sé que-que-que tú te vas con cualquiera Hola mami, te quiero solo pa' mi Que lindo tiquera es G-Stream Yo me-me-me-mami Hola mami, te quiero solo pa' mi Que lindo tiquera es G-Stream Bien rico el G-Stream G-Stream Tremendo listro, tremendo cuerpo Estás por encima los gándules No toco ni uno I'm the one From Wizzlow Banks El hippie G-Stream 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 Gracias por ver el video.